Mi nombre es Osvaldo Enciso Y seguimos hablando sobre los temas de programación neurolingüística Hoy hemos titulado a esta charla Interconexiones cerebrales al infinito Nuestro cerebro tiene, dicen que 100 mil millones de neuronas Unas células nerviosas supremamente diminutas Que se componen fundamentalmente de un núcleo Y una colita que tiene un punto eléctrico que se llama axón Que se mueve a unas velocidades alucinantes Dice el doctor Ginás A unas velocidades incontrastables, grandísimas Pero con el transcurrir del tiempo En la medida que nos vamos envejeciendo Esas neuronas van muriendo Pareciera que no se vuelven a reproducir Aunque hay unos científicos ingleses Que hablan de que sí se reproducen Pero mientras tanto hablemos que nosotros perdemos Un buen número de neuronas Solamente por el crecer en edad O también por algunos comportamientos que afectan el cerebro Por ejemplo, la drogadicción En cualquier forma Por ejemplo, el tabaquismo Por ejemplo, la no realización de ejercicios Que hace que el cerebro no se active La falta de actividad del cerebro Hace que nuestras neuronas Se vayan perdiendo poco a poco Resulta que a cualquier edad De cualquier ser humano Se pueden reconstruir completamente el cerebro Aún con muchas neuronas muertas Resulta que la interconexión se da A través de las dendritas Que tienen cada una de las neuronas Si en un momento dado Una persona sedentaria Que ya ha perdido un buen número de neuronas Necesita reactivarse Sencillamente coge ciertos modales Por ejemplo, hacer crucigramas, sudokus Activar ciertos juegos Que hay en los computadores y en los celulares Hacer gimnasia, hacer yoga Hacer meditación Esa persona hace que las dendritas se estiren Por encima de las neuronas muertas Y hacer una interconexión que es extraordinaria O sea que uno a los 80, a los 90 años Haciendo una buena actividad cerebral Puede reconstruir de manera infinita Su capacidad cerebral Cierto, se mueren las neuronas Pero mediante un comportamiento nuestro Que permita que el cerebro esté perfectamente activo Restablecemos una comunicación con nosotros mismos Que nos da salud, que nos da vida Que nos da iniciativa, creatividad, talento Que nos vuelve a nosotros capaces de hacer Todo cuanto queremos en la vida La interconexión al infinito se da Porque nosotros somos capaces de reconstruir Por nuestros propios medios Nuestro cerebro Muchas gracias